Hola, yo me llamo Mustafa Afal, yo soy de Senegal, pero estoy acá en La Plata festejando el drama de Tuba con mi compañera Mamdiara, es argentina, y bueno, te dejo con Mamdiara, te mando un saludo primero y después nos entramos a preguntar a la gente cómo ven la fiesta. Bueno, Mamdiara. Hola, saludos a todos y bueno, agradezco a la religión, al Islam por invitarnos a este día tan festivo y que la gente pueda disfrutar todo lo que estamos dando para ellos. Bueno, ahora nos entramos, nuestro primer amigo se llama Miguel, bueno, primera pregunta, Miguel, vos viniste a la fiesta, ¿cómo ves la fiesta? Es la segunda vez que vengo, Mustafa, y la verdad que está bastante copado, está muy bueno, muy buena la cultura, muy lindo todo, vine con mis hijos, con mis hermanos, y la disfrutaba mucho, muy buena, venía a ver ustedes que son como hermanos. Bueno, bueno, que grande, vos sos un hermano, siempre estamos laburando juntos y gracias por venir. Y después de leer, porque tenemos muchos papeles acá para leer, para saber de qué es la fiesta, ¿vos sabés algo de la fiesta? ¿De la fiesta? Sí. ¿Qué hacemos hoy? Sí, algo sé, sí. ¿Algo sabés? Sí, estuve leyendo un papel hoy. Ah, bueno. Y ahora, señorita, ¿cómo se llama? Ángela, año pasado estaba, ¿no? Viniste año pasado, la primera vez, ¿y cómo ves la fiesta? Muy linda, es algo muy interesante, es lindo lo que hacen. ¿Sabés por qué se trata la fiesta? ¿Sabés de qué se trata la fiesta? Ya, celebran el día que pudieron poder orar, digamos, poder ser libres, digamos, de expresión, poder haber orado. Es una fiesta religiosa y nosotros trabajamos todos los años, una vez al año, se llama Gran Magal de Tuva. Sí. Esto, bueno. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos. Hola, buenas tardes, comandante. Señor, ¿hay alguna pregunta? Gracias por venir. Hoy estamos festejando el Gran Magal de Tuva. Estos son invitados y justo les quiero preguntar, ¿cómo ves la fiesta y todo eso? Bueno, yo es la primera vez que vengo a un evento como este y la verdad que estoy muy contento por el manejo de todos ustedes, por la gentileza, por la atención. Gracias. Muy buena la comida. Gracias. Y lo único que les deseo es que tengan mucha suerte en Argentina, a pesar de muchos malos argentinos que hay en contra de ustedes. Para mí, para mí son hermanos. Sí, somos todos hermanos. Muchas gracias. Un abrazo. Mandara, quiero preguntar a la señorita. Señora, le preguntamos cómo ve el día de hoy la fiesta, la comida, la hermosa, la experiencia, la comida deliciosa. Muy lindo compartir este día con ustedes. Este es el Magal de Serintúa, se hace una vez al año. Sí, porque se dice que Serintúa fue despedido de África y cuando pudo volver con su pueblo quedó en África para sufrir su corazón. Bueno, seguimos la charla con el señor que está comiendo, pero igual le vamos a molestar. Señor, vos estás comiendo, pero te vas a molestar unos minutos. Segurito. ¿Hoy es la primera vez que viste a la fiesta? Sí, es la primera vez. ¿Cómo la ves? Muy lindo, muy lindo todo. La verdad, muy divertido, la comida buenísima. La verdad, muy agradable la gente. Me encantó. Muchas gracias. ¿Cómo ves la gente senegalese acá en La Plata? Esto es un interparecimiento, nada que ver con la fiesta, pero pregunto eso también. ¿Cómo la veo? Me parece que, por lo general, las personas que he conocido de Senegal son, por lo demás, agradables. Siempre han sido muy abiertas y muy dispuestas a ayudar en lo que uno necesita en cualquier momento. La verdad, conocí muy pocas personas de Senegal, pero las que conocí inmediatamente, muy buena onda, muchas ganas de invitarnos acá y de todo. Yo últimamente, voy a preguntar tu nombre, ¿cómo te llamas? Francisco. Francisco. Gracias, Francisco. ¿Qué tal? Mira, yo hace ocho años que lo conozco, nunca tuve ningún problema, al contrario, siempre me ayudaron. Son gente que trabaja de sol a sombra, llueva, haya sol, ellos siempre trabajando a la par de nosotros. Y la verdad que para mí, o sea, son como de mi familia, no tengo nada que decir. Son parte de mi vida. ¿Cómo es la fiesta de hoy? No, ya es la segunda fiesta que vengo y la verdad que la atención buenísima y te sentís como uno más de ellos. La verdad, no te discriminan como hace el argentino a veces. Gracias a vos. Bueno, seguimos acá con una señora. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, señora? Gracias por venir a festejar la fiesta por nosotros. La primera pregunta es, ¿cómo te llamas primero? No, no te entendí. Repetíme la pregunta. ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria. ¿Cómo viste la fiesta que celebramos todos los años? El día 18 de Zafar. Este año está como 28 de octubre de 2018. ¿Cómo viste la fiesta? Bueno, yo es la primera vez que veo la fiesta y la verdad que todavía no sé bien de qué se trata, pero estaría bueno que lo expliquen. Así podemos compartir lo mejor. Pero me pareció muy generoso de parte de ustedes que nos inviten a participar de su fiesta. Bueno, te voy a explicar un poquito por qué la fiesta. Este la hacemos todos los años, una vez al año. Este es una fiesta que se llama Gran Magal de Tuba. El día 18 de Zafar. Le hacemos por dar las gracias a Dios y gracias a Ahmad Dukamba, que es un gran equipo religioso en Pedagal. Él luchaba toda su vida porque la religión musulmana es muy buena persona. Solo tengo muy poquito por explicar a estas personas, porque es tan grande, tan importante, tan muy importante por nosotros. Y bueno, tu última palabra. Bueno, muchas gracias y me encantaría siempre volver a participar. Así nos conocemos un poco más. Bueno, bienvenidos a nuestro país. Gracias. No, te esperamos el año que viene si yo quiero, ¿sí? Bueno, estamos acá con un señor. Señor, ¿cómo te llamas? No, ahí ya, ahí ya. No, no, a vos. Acabudo, mi cabra. No, no, a vos. ¿Te cuesta la mano? No, no, a vos. ¿Te cuesta la mano? A vos, te estás filmando. Acabudo, mi hermano. ¿Qué tiene el señor Cabra? No, primero a vos. Dale, hace por favor. No, no entiendo nada. No, 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 no. ¿Se llama Gran Magal de Tuva? ¿Se llama Gran Magal de Tuva? ¿Se llama todo el año? Una vez a la año. Es una fiesta muy importante para nosotros. Había unos papeles, sí, que decían todos, casi. Me parece que vos no las listes. No las he dicho, ¿no? Y vos sabías algo, seguro. Bueno, te paso a mandar a siete preguntas. ¿Vos sabes algo? ¿Qué es el día de hoy? Ay, no, me matamos, está re vergüenza. No, 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 no. ¿Cómo lo sentís el día de hoy? ¿Cómo lo sentís el día de hoy? Bien, tranquila. ¿Cómo sentís el Senegal compartiendo en Argentina? No, el Senegal de por sí es muy amistoso, muy generoso, le gusta compartir. Y bueno, que comparta su cultura, su religión, con alguna atención, está bueno. Muchas veces la gente argentina no entiende su cultura, sus formas. Bueno, es una forma de unir dos pueblos y que se entiendan. ¿No sabés por qué se organiza la fiesta hoy de Serintuba? Sí, sé que es el Zafán. Y bueno, me doy la ventana, me vuelvo el ojo. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ir acá con las chicas. Hola, chicas. Amiga, ¿cómo se llama? Laura. Laura. Me parece que año pasado también estaba, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Con Aisha también. Muchas gracias por venir siempre. ¿Ustedes saben por qué la fiesta? ¿Por qué hacemos esta fiesta todos los años? En realidad no, es mucho porque sabemos como a ella, la compañera dice no, está bueno, no lo sabe. Ah, bueno. Ya había papeles que comentábamos acá en todas las mesas diciendo todo el motivo por qué la fiesta, ¿no? ¿La leíste vos? no la pude leer todavía no la pude leer todavía y como ves la feta como la ves la verdad que la veo buenísima es buenísima me gusta me encanta después me esperas año que viene si yo quieres y vos amiga como te llaman mi nombre es Mónica estoy muy contenta de poder estar en esta celebración yo soy maestra de español de algunos de los de los compañeros de ustedes de Musafá de Musa, de Avalle ellos me han invitado y bueno es muy importante poder participar así como ustedes participan de nuestras celebraciones de que nosotros también formar parte de las celebraciones de ustedes pero sabe un poquito por qué la feta por qué le hacemos el motivo bueno si tengo entendido si es lo que comprendí es un día el día más especial junto con la trayectoria del Ramadán para ustedes es el día que conmemora a un sacerdote no sé cómo decirlo es muy importante que tiene contacto con y el agradecimiento a Allah a través de él es una fecha religiosa y es la más importante del año y invitan a todos los de la comunidad donde ustedes están conviviendo así que bueno es un placer y un agradecimiento que me hayan convocado esta es la segunda vez o la primera vez esta es la cuarta vez que vengo así que vengo muy feliz para poder en comunión y entre todos poder agradecer cada uno a su poder superior como lo llame bueno ojalá que nos encontramos muchos años más acá siempre con nosotros gracias por ser tan bueno con nosotros gracias por venir a festejar la fecha con nosotros gracias al pueblo y los hermanos senegaleses que junto a todos formamos la sociedad que tenemos acá y que son muy bien recibidos por la mayoría de nosotros porque son gente honesta y con valores gracias hola ¿qué molesta? ¿por saber cómo sentís la fiesta del día de hoy? una vez porque son tídejas bueno sí bueno muy bien la verdad viviéndolo con mucha con mucha alegría poder estar acompañando a los chicos de la comunidad senegalesa la verdad es que es una muy buena y muy linda instancia para poder compartir para que ellos puedan también contar qué es lo que hacen más allá de de conocer de qué laburar en la calle y de entender que emigrar no es un delito y de que trabajar realmente es un derecho. Más allá de eso, poder conocer sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su religión, me parece que es parte de nuestro compromiso de poder seguir integrando las distintas culturas acá en la Argentina. Así que muy bien, muy contento. ¿Sabes por qué se presenta el día de hoy? Sí, sí, algo nos explicaron, sí, sí, nos explicaron que tiene que ver con recordar a uno de los líderes musulmanes de allá de Senegal, que a todo va claro, que bueno, que luchó también contra la colonia francesa. Así que bueno, me parece que esa historia de lucha contra la opresión también le pone un condimento a esta fiesta muy interesante, muy buena y que claramente hay que reivindicar. ¿Cómo ves la comunidad senegal en Argentina? ¿Cómo la veo? Bueno, me parece que tiene muchísimo para aportar, desde lo cultural y desde sus conocimientos y desde su trabajo fundamentalmente. Me parece que en general los gobiernos, este gobierno en particular, el Estado, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, es muy injusto, muy injusto. muchos sectores, pero el Estado en particular y el gobierno en particular suelen ser muy injustos para con esta comunidad migrante de Senegal. Pero bueno, esperemos que eso pueda ir mejorando con el tiempo, obviamente a través de la lucha y de la organización. Bueno, a vos. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, ¿cómo te llamas? Federico. Federico, qué bueno. Dirí que la fiesta y te quedaste la porra, ¿por qué no entra ahí dentro? Sí, ahora me avisaron que hay una fiesta, como me interesa todo lo que son las culturas de distintos países, pasamos y entramos. Bueno, y después, el tiempo que está, ¿cómo ves la fiesta? Bien, bien, bien. Buena organización, todo bien, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora disfrutando a morir, a ver qué hay. Ah, muy bien. ¿Se ha comido? ¿Cómo? ¿Se ha comido? No, venimos de comer, ahora vamos a buscar algo dulce. Ah, bueno, ahora traemos la comida. Sí, sí, ahora estamos organizando para comer. Sí, porque la fiesta es así, es dar comida, ir al Corán y rezar mucho. Bien. Es así. Sí. Sí, entonces ahora te van a traer un plato de comida para que comas tranquilo, ¿sí? Dale. Bueno, amigo, no voy a hacer nada, bueno. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Ah, justo, estaba diciendo. Y después de todo, ¿qué leíste? ¿Qué entendiste? No, entré, me generó curiosidad y entré. ¿Y cómo viste la fiesta? ¿Cómo la viste acá? Después de todo el tiempo que estás acá mirando, leer, todo eso. No sé, entré hace 10 minutos que tiene. No hace mucho que entré, así que... No, salí a dar una vuelta y entré. ¿Y a qué hora habilitó acá, recién o hace... Recién, 10 minutos. ¿A 15 minutos? Sí, hace poquito. ¿Es primera vez? Sí. Así que... Bueno. Te dejo a leer todo. Bueno. Si ves algo que no entendés, pregunta a cualquiera y te van a explicar bien. Bueno, listo. Gracias. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Bien. ¿Cómo te llamas? Indira. Indira. ¿Cuál es la primera vez que viste a la gente a aprender a la gente con nosotros? No, esta es la tercera. No me pierdo una. Muy bien. ¿Y cómo la viste? Excelente. Muy linda. Se aprende bastante. Es que es bonita, la verdad. Me encanta. Me encanta la tradición. Me encanta la forma. ¿Viste practicar de una religión? Por ahora no. No, me gusta esta. Por eso me gusta venir. A mí me encantaría. Y no encantaría, te voy a decir, a todos los musulmanos, para que sean musulmanas. Porque todos los musulmanos somos hermanos. Cualquier cosa, o cualquier momento, cuando quieres ser musulmana, avisa a un musulmano y te van a ayudar. Bueno, lo tendré pendiente. Gracias. Hácelo por Dios. Esto sería muy bueno. Amén. Gracias. La verdad me pusiste muy contento. Amén. Cuando viven a una gente que quiere ser musulmana, me puso muy contento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De nada. Hasta luego. Gracias. 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 ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien. ¿Cómo te llamas? Natali. Natali. ¿Primera vez que viniste a festejar la gente con nosotros? La primera vez. ¿Y cómo la viste? ¿Cómo qué? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la ves? Es hermoso. ¿Te gusta? Es religión, sí. ¿Ya comiste? Está riquísimo. ¿Y sabe algo por qué me dejamos la fiesta? No, me contás. Ah, me contás. Bueno, más tarde me van a hacer una charla de capesanos. Para explicar todo por qué hacemos la fiesta. Espero que le vas a esperar. ¿Qué, qué? Que le vas a esperar la charla. ¿Si la voy a esperar? Sí. ¿Sí? Porque era a las 5 o por ahí. Sí. Sabía. Sabía que era a las 5. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Primero vez que viniste a la fiesta? Sí, primer año. ¿Cómo la viste? La verdad que muy bien, muy bien. Haciendo mismo, muy rico todo. Y disfrutando de la fiesta. Ah, qué bueno. ¿Sabes algo? ¿Sabes por qué hacemos la fiesta? No. ¿No? Sé que se hace una vez al año y da mucho más. Bueno. Es una fiesta muy importante para nosotros. Se llama Gran Maga de Tuba. Está fetejando un nivel internacional. Donde están los senegales, donde están los musulmanes estamos fetejando este día. En Europa, en Estados Unidos, en África, más en mi país, en Senegal, les van a fetejando bien, en el mismo día. Y más tarde, van a hacer una charla para explicar bien por qué hacemos la fiesta. Buenísimo. Con la charla. Gracias. Gracias a usted. ¿Y vos, señora? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mangi Tutu Julieta. Ah, Mangi Tutu Julieta. Ah. ¿Puedo hablar vos? Dama y Diangis Wolo. Ah, muy bien. Abdu. Abdu. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes algo por qué la has visto? Sí, por la conmemoración del exilio del Sheikh Ahmadu Bamba. Ahmadu Bamba, muy bien. Sí, sí. Estuvimos estudiando el tema del exilio el otro día. Acá, en la foto que está acá, ¿me pueden mostrar quién es el Sheikh Ahmadu Bamba? Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Lo conocemos. Es la segunda vez que vengo. La segunda vez. ¿Y cómo la viste, la fiesta? Me encanta. ¿Me encanta? Es re lindo. Sí. ¿Vos están practicando una religión ahora? No. ¿No te gustaría ser musulmana un día, por la otra vez? Lo tendría que pensar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Más tarde haciendo una charla en el castellano. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? ¿Lo ves? Ya me hicieron, ya me hicieron. ¿Rapinchero? Sí. Me hizo Ibrahima. ¿Ah, Ibrahima te hizo? Sí. Bueno, nos vemos. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Matías. Ah, Matías. ¿Y hoy es la primera vez que viniste a la fiesta? Es la primera vez. Invitado por Cheik y por Jimmy. ¿Y a qué hora viniste? Hace dos horas más o menos. Comí muy rico. Y esto me parece precioso. Gracias. Es una fiesta religiosa. Religiosa, bueno. ¿Vos sabés por qué? ¿Por qué el motivo? ¿Por qué hacemos la fiesta? O vos no sabés nada, viniste así, ¿no? Leí algo, sé algo muy por arriba, pero me gustaría enterar un poco más de qué se trata. Bueno, a las cinco, hay algunos senegales que hablan mejor español que yo. Van a hacer una charla en catalán, así se van a entender mejor. Perfecto. Bueno, lo felicito. Me parece maravilloso que puedan hacer esto acá y que nosotros podamos presenciarlo. Lo felicito en serio. Gracias, amigo. Hola, señor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Horacio. ¿Horacio? Horacio. Horacio. ¿Hoy es la primera vez que viniste a la fiesta acá? Después de cinco veces la primera. ¿La primera vez? Sí. Sí. ¿Y sabés por qué? ¿Por qué la fiesta? ¿El motivo? ¿Sabés por qué la fiesta? Sí. El motivo religioso. Sí. Exactamente. Tiene a ser la Navidad para nosotros y la Navidad para ustedes. Ah, muy bien. ¿Y cómo viste la comida, todo eso? No, todo bien. Me reencontré con viejos amigos. ¿Y cómo la pasaste con nosotros? Bien. ¿La pasaste bien? Sí, 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 sí. Entonces, si yo quiero, año que viene te podemos esperar, si yo quiero. Si estoy vivo, sí. Vas a vivir si yo quieres. Exactamente. Bueno. Ya vamos a venir con amigos también. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hola, este es mi amigo Alexis. Hola, hola. Hola. Año pasado, fue la fiesta de Jano acá con nosotros. Y bueno, después de venir, leer todos los papeles que viste acá a la mesa, qué tiendes en la fiesta. No te escuché, no te escuché. Bueno, año pasado vos estabas acá con nosotros. Sí. Este año también. Ojalá que le hacemos muchos años más. Sí. ¿Y vos qué tiendes? ¿Cómo la ves la fiesta y todo eso? ¿Cómo la veo? Y me parece muy cultural, muy bueno el tema del ritual, de la comida y todo. O sea, la apreciación que tienen por su cultura y todo, me encanta, me encanta demasiado. ¿Y sabés por qué la fiesta? ¿Por la fiesta? Por la fiesta, por el Islam, por una reverencia a Muhammad, puede ser. ¿Ahmadu Bamba? Ahmadu Bamba, no. Una reverencia que le hacen todos los años, no, a esta fecha. Sí. Es una fiesta musulmana, una fiesta religiosa que hacemos todos los años, una vez al año. Sí. Gracias a Dios y gracias a Ahmadu Bamba. ¿Ahmadu Bamba? Sí. Nuestro guido religioso era una gran persona, muy importante para nosotros. Y nosotros siempre le seguimos a esta persona porque es todo para nosotros. Es lo que los guía, es lo que los guía siempre. Ustedes siempre están pidiendole apoyo para que estén acá, lejos de casa y todo eso. ¿Y vos estás practicando un religión? Yo en realidad, católico, pero siempre estoy metido en todo, en la hindú, en la mormona, en la cristiana. O sea, como que trato de investigar de todo, porque me gusta saber, me gusta, me encanta saber. ¿Y cómo ves la religión musulmana? ¿Cómo la ves usted? La veo muy unida y es muy poco materialista, como otras religiones que he podido ver. Me encanta por el tema de la unión, la unión que tienen ustedes y todo eso. Esto es verdad porque dice el dicho que un musulmano uno es hermano del otro. Esto es el dicho que dice el dicho. Que un hermano, un musulmano es el hermano del otro. Ah, mira. Está bueno. Nos vemos año que viene, si Dios quiere. Gracias, gracias. Igual voy a ir a Senegal también, así que... Ah, sí? Voy a ir, guacho. Bueno, Junta Plana y vamos juntos año que viene. Dale, dale. Le pidejamos allá. Más gente, más bonito, más hermoso. Dale, gracias. Hola, esto se llama María. Es una amiga nuestra, es muy buena. Por favor. Bueno, amiga, ¿cómo te llamas? Primero, dice, ¿cómo te llamas? Me llamo María. No sé lo que digas. Y bueno, ¿primera vez que viniste acá a la ciudad? Sí, la primera vez, la primera vez. ¿Y cómo la viste? Hermosa, hermosa, la verdad que hermosa. Es muy lindo ver a tanta gente reunida con una misma pasión. Y me encantó. Y me encantó. Gracias. ¿Vos estás practicando una religión? Sí. ¿Vos estás practicando? Sí. Es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar ahora. Gracias así. ¿Y cómo dice la religión musulmana? Me gusta. Me gusta. ¿Te encantaría un día ser musulmana? Puede ser. Sí. Qué bueno. Esto sería bueno. ¿Esto sería bueno? Sí. Muy bueno, muy bueno. Está bien. Esto no tienes que esperar nada para hacerlo. Esta siempre está. Porque es la... Te digo... ¿Por qué? No te digo por nada. Pero es la mejor religión, te puedes decir. Sí. Es muy bueno. Bueno, gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Kerela. Qué bueno. Es la primera vez que viniste a la fiesta. ¿Cómo? Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y cómo la viste? Muy linda. Muy linda. Ahora iba a bajar a ver qué estaban haciendo abajo. Sí. ¿Habían papeles en la mesa? Sí. Sí. Lo tengo en la mochila. ¿Entendiste algo? Sí, sí, sí. ¿Explicame un poco? No, bueno, porque él igual es de mi novia. Entonces él también me explicó un poco antes. Sí. ¿A vos te gustaría un día ser musulmana, festejarlo con él? Yo lo acompaño, pero no creo, no soy cristiano tampoco. ¿No practico ninguna religión? No, no practico ninguna religión. Ah, bueno. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, no. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Simón. ¿Simón? Ajá. ¿Es la primera vez que viniste a festejar la feste con nosotros? Sí, es la primera vez que vengo. La primera vez. Estoy algo sorprendido. ¿Sí? ¿Cómo la viste? Está buena, pero no puedo participar. ¿Por qué? Porque no conozco el rito. No, más tarde vamos a hacer una charla en castellano. Sí. ¿A qué hora? Sí. Sí. Si vos no entendés algo hay que preguntar. Voy a tener derecho de preguntar si no sabe algo. Sí. Bueno, voy a preguntar. Bueno, dale. Gracias. No, gracias a vos. Hola amigo. Hola. ¿Cómo te llamas? Bien. ¿Cómo? Bien. ¿Con quién viniste? ¿Eh? ¿Viniste solo? No, con mi hermano, mi mamá, mi tía y mi tío. Ah, qué bueno. ¿Estás comiendo pera? ¿Eh? ¿Estás comiendo pera? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Y cómo viste la fiesta? ¿Cómo la festejaste? ¿Cómo la pasaste con nosotros? Bien. ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. Ah, muy bien. Bueno, nos vemos, ¿sí? Hola. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Eh, no te duda, Elisa. Ay, pero Elisa. Qué lindo nombre. ¿Hoy es la primera vez que vine a festejar la fiesta con nosotros? Es la primera vez que me invitan, sí. Me encantó. Muchas gracias. Que de yes, por todo. Ah, bien. ¿Vos sabías alguna palabra en hola? ¿De decir hola? ¿Quién te enseñó? Me enseñó Abdú. Abdú le enseñó a todos. Sí. Es un capo. ¿Y cómo viste la fiesta? ¿Cómo la viste? Nos contó Abdú y también lo vi en el diario. Ah, muy bien. ¿Y pero sabe algo porque festejamos historias? Sí, porque sí, sé que es una fiesta religiosa. Ajá. Por Bamba. Muy bien. Ajá. Vamos a venir a festejar con nosotros. Hola, amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Tania. Tania, qué bueno. ¿Primieras viste también? Sí, vine a acompañarla a ella que me invitó. Ajá. Me contó mi compañera un poco de las redes sociales y eso, pero no, la verdad que no. Ah, qué bueno. ¿Vos estás practicando una religión? No. Ninguna. Ninguna. Y después de todo lo que viste, ¿te gustaría un día ser musulmana? Eh, no sé, pero me encantaría cantar así. ¿Ah, cantar así? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Ojalá un día que va a ser musulmana y la festejar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Maribel. ¿Maribel? ¿Hoy primera vez? No, es el segundo año que vengo yo. ¿El segundo año? Sí. ¿Y cómo la ves? Eh, sí, muy lindo, muy agradable. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó, muy agradable todo. Sí. La comida es muy rica todo. ¿No es muy picante, como dice todo? No, a mí me gusta la comida picante porque soy de Perú. Ah, soy peruana. Por eso que me gustó. ¿Y vos estás practicando un religión ahora? No. ¿No? No, no. Estoy enterada de algo, pero no, no. ¿Nunca practiqué, nunca practicaste un religión? No, 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 no. ¿No? No, recién me enteré un poco de algo, pero no... Sí. Pero, por todo lo que viste, año pasado, este año, ¿cómo viste la religión musulmana? No, observé un poco la cultura de ellos, pero así de lejos, digamos, no practicando. No, no, no. Pero la religión musulmana, ¿cómo la viste o cómo la ves? Ah, sí, me parece... no sé... bien, me parece como que... bien, sí, sí, sí. Estás con una amiga, ¿cómo te llamás, amiga? Lorena. Lorena. ¿Primera vez? Sí. Ah, ¿y cómo la pasaste con nosotros? Muy bien, muy bien. ¿Te gustó? Sí, mucho, mucho. ¿Y vos estás practicando una religión, me parece, no? No, ninguna. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, no. ¿Y cómo viste la religión musulmana? Eh, muy espiritual, muy... como muy sincera, digamos, muy sincera, sí, 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 así. ¿Y por todo esto, viste, un día te gustaría ser musulmana y festejarlo, festejarlo con nosotros, un día? Sí, uno nunca sabe, podría ser. ¿Podría ser? Podría ser. Ojalá que un día festejarse musulmana y pase a la cultura. Sí, ojalá. Vale. Muchas gracias. Hola, señora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Ana. Ana, qué lindo nombre. ¿Te gustó? Sí. ¿Primera vez? La primera vez que vengo a esta fiesta. Estuve invitada, pero anteriormente no pude venir y hoy vinimos acá a saludar a Mur, un amigo, y a Abdul, que no está ahora acá, pero bueno, lo queremos mucho, por eso lo vinimos a saludar y a compartir con él. ¿Y cómo pasaste la fiesta con nosotros? Lindo, hermoso, hermoso, muy bien, muy lindo, sí, 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 sí. Son muy buenos todos ustedes, te ofrecen las cosas así de corazón, vamos a decir, ¿no? Ah, bueno, muchas, muchas gracias. ¿Y vos estás practicando una religión? Es religión católica, apostólica, romana, pero bueno. ¿Practicas? Sí, sí, practicantes, sí. ¿Vas a la iglesia y todo? Sí, 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 sí. Ah, bien. Me voy a la iglesia. ¿Y cómo viste la religión musulmana vos? No, la religión musulmana se asemeja un poco porque ustedes tienen un Dios, Allah, que para nosotros es Jesús también. Pero bueno, aceptamos otras religiones. Bueno, cada uno es un libro, hay que creer lo que quieres. Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. ¿Estás con tu nieta o tu hija o qué? Gracias a mi nieta, mi hijo y mi nuera. ¿Sí? ¿Cómo? Hola, mi nieta. ¿Cómo te llamas? Rebeca. ¿Rebeca? Rebeca. ¿Comiste bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias. Hola, nena. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Zahila. ¿Zahila? Sí. ¿Con quién viniste? ¿Eh? ¿Con quién viniste acá? ¿Viniste sola o...? Con mi abuela, con Fidelina, con Estela y con mi mamá. ¿Y tu mamá? Allá. Allá. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo la pasaste? Bien. ¿Te gustó? ¿Comiste bien todo? Sí. Ah, bueno. Muy bien. Buenas, gracias, amiga. Bueno, chao. 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 Hola, señora. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y vos? Muy bien. ¿Tu nombre? Rita. Rita. ¿Hoy la primera vez? Quinto año. Quinto año. Ah, muy bien. Entonces, ¿sabes algo por qué la fiesta? ¿Por qué te fijamos? Sí, para agradecer a LAC todo lo que le dan. Sí. Porque están en este país y porque más de uno de nosotros lo recibe bien, no todos. Y yo agradecida que nos invitan. Agradecida a ustedes y a LAC. No, nosotros estamos muy contentos para pasar la fiesta con ustedes. Porque ustedes también son gente muy buena. Bueno, ¿cómo viste la religión musulmana, vos? ¿Cómo la veo? Sí. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. De hecho, me gustan todas las clases de religiones. No puedo decir que voy a practicar porque no mentiría. Tengo amigos judíos, lo cual respeto mucho. Tengo amigos católicos, evangelistas, muchas religiones, pero ¿sabes qué? Es el mismo Dios. Ah, bueno, muy bien. Esto es verdad. Dios es único. No hay dos, no hay tres. Es uno solo. Nosotros le cambiamos el nombre. Bueno, muchas gracias. Un beso. Te esperamos el año que viene si Dios quiere. Sí, con la chachi. Para el viento. Hola, buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Estela? Habrá con eso un poquito y después, amé tocarme. Un poquito. Preguntarle a la señora a mi compañera y después yo te voy a preguntar. Bueno, bueno, dale. Hola, señora. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Estela Araujo. Hola. Soy delegada del Movimiento Patria Grande CTA Villalvira. Bueno, nosotros estamos asistiendo. A las asambleas y a las reuniones que vienen haciendo los compañeros senegaleses. Así que bueno, esto es una jornada muy linda a la cual fuimos invitados y bueno, nos encantó. Tuvimos la oportunidad de probar la comida de ustedes también. Yo, al menos, nunca la había probado. Es una comida muy rica. Y bueno, estamos nosotros desde el Movimiento, estamos dispuestos a seguir apoyando a los compañeros senegaleses en esta lucha para que no sean discriminados y que sean parte de la sociedad porque son compañeros trabajadores que vienen a luchar para salir adelante. Entonces, bueno, estamos para acompañarnos. Muy bien. ¿Y cómo pasaste la fecha con nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Muy contenta acá con las compañeras. Así que bueno, probando deliciosa comida que es de ustedes. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Ah, muy bien. ¿Y vos, señora? Yo me llamo Wilfrida Sosa y estoy muy contenta. Ahora, primera vez estoy participando en esta ceremonia, pero estoy muy contenta y satisfecho. Está muy buena la comida, su atención y todo. Así que muchísimas gracias. Sí, es la misma compañera. Estamos en una organización. Somos la misma cosa. Eso es lo que te puedo decir. Sí, me alegro mucho para que vengan a festejar la fecha con nosotros y ponerse muy contentos. Es muy grande por nosotros. Y bueno, es la primera vez que fuimos. Es la primera vez. Ahora empezamos. Cada año podemos venir ya para pasar con ustedes. Pasamos muy bien. Así que muy contenta y nos alegramos mucho y muchísimas gracias. Bueno, ojalá que le vamos a pasar muchos años más. Sí, sí, sí. Ojalá, Dios quiera, porque yo ya soy muy grande y si alcanzo otros años más voy a participar. Bueno, muchísimas gracias. Miren.